Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de este curso de Linux. Hoy vamos a tratar los permisos en Linux. Es decir, vamos a darle al usuario la capacidad de poder hacer una cosa o poder hacer otra sobre determinadas carpetas y sobre determinados archivos. Bien, empezamos como siempre nuestra clase con una frase de Richard Stallman, que es el creador del movimiento GNU, se mueve por todo el mundo, que por eso es lo de GNU Linux, si habéis visto la clase de introducción. Y esta frase dice así, enseñar a los niños el uso del software libre en las escuelas formará individuos con sentido de libertad. Ahí lo deja este señor, que la verdad es que es una personalidad bastante buena. Hay que buscarlo, yo os recomendaría que lo busquéis por internet, que pongáis algún vídeo en YouTube, porque además de su conferencia, es una persona que tiene bastantes iras de olla, usando una expresión coloquial, si me lo permitís. Bueno, vamos a ver lo que vamos a ver en esta clase, los permisos en el sistema GNU Linux, la notación simbólica, la notación octal y los permisos especiales. Bien, empezamos por los permisos en Linux. Como recordaremos, en el capítulo de introducción a Linux, dijimos que este sistema operativo estaba basado en Unix. Es decir, mantiene un sistema de permisos de acceso a ficheros y carpetas del sistema, tal cual lo tenía este sistema, tal cual lo tiene Unix. Esto se traduce en que cualquier documento, canción, foto, carpeta, debe tener definido un usuario y un grupo propietario, eso como mínimo, para definir qué se puede hacer con ello y quién puede hacerlo. Eso es importante, quién va a tener acceso, quién va a poder escuchar una canción, o quién va a poder ver una foto, o quién va a poder acceder al registro de contabilidad, por ejemplo. Los permisos se dividen en tres clases, que están conocidas normalmente por sus siglas en inglés. Sería la U de usuario, la G de grupo y la O de otros, ¿vale? User, group y others. Vamos a pasar a la primera, para identificar los permisos, como hemos dicho en el índice del curso, tenemos dos maneras, que es la anotación simbólica, que es la que normalmente se suele usar, o la anotación octal. La anotación octal se suele usar sobre todo en servidores, sobre todo FTP, etcétera, etcétera. Pero bueno, no está de más conocer qué significa cada parte de estos permisos. Vamos a empezar por la anotación simbólica. Para conocer la anotación simbólica, y ahora hablaremos cuando dejemos de ver la presentación de la teoría, se utiliza el comando ls con el guión y la l. Eso quiere decir que lista el directorio en el que estemos en ese momento en la terminal y que nos diga los permisos de los diferentes documentos y carpetas que podemos tener dentro de ese directorio actual. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, es una serie de guiones y letras en los que vamos a diferenciar. El primer carácter siempre indica el tipo de archivo. ¿Vale? El primer carácter siempre va a indicar qué tipo de archivo es. ¿Qué puede ser? Pues el guión va a ser un archivo regular, la D un directorio, la B puede ser un archivo especial de bloques, la C un archivo especial de caracteres, la L un enlace simbólico, la P es un tubo nombrado y la S un socket de dominio. Normalmente, ¿qué es lo que vamos a tener que tener siempre en cuenta? Que sea normalmente o un guión o una D. Siempre va a ser un archivo regular o un directorio. Ya lo de B, C, etcétera, etcétera, va a ser para cosas más avanzadas. Si acaso podemos ver la L, que es lo de enlace simbólico, que en Linux los enlaces pueden ser o simbólicos o duros, ¿no? Bueno, pero eso ya lo veremos más adelante. Entonces, vamos a ver. Vamos a... Ahora tenemos que... Perdón, lo que tenemos que hacer ahora es Vamos a dividir los grupos en los que están tanto las letras como los guiones en grupos de tres, obviando siempre ya el primero. El primer carácter, sea una letra o sea un guión, ese lo obviamos. Y ahora nos vamos a encontrar tres grupos de tres. ¿Vale? Entonces, en esos tres grupos siempre vamos a poder tener o un guión, que va a ser el permiso desactivado, una R, que va a ser el bit de lectura, una W, que va a ser el bit de escritura, y la X, que va a ser un bit de ejecución. Bueno, dentro de esos grupos, como veis que yo lo tengo rodeado con rojo, la primera parte va a ser los permisos de propietario. La segunda parte, permisos de grupo. Y por último, los permisos van a tener el resto de usuarios. Es decir, los usuarios que no sean ni el permiso propietario de la carpeta, ni el permiso que van a tener los usuarios del grupo que haya creado esa carpeta, porque recordad que un usuario siempre tiene un grupo como principal, por lo tanto, cuando ese usuario crea una carpeta, su grupo principal va a ser el grupo principal de ese usuario. Y después, el resto de usuarios. Es decir, los usuarios que no sean ni yo ni de mi grupo. ¿Vale? Vamos a poder controlar de qué manera van a poder interaccionar esos usuarios con ese tipo de ficheros o de carpetas o de lo que sea. Perfecto. Hemos dicho ya entonces cómo podemos verlo, etcétera, etcétera. Ahora vamos, como ya digo, cuando ahora bajemos la presentación, podremos pasar a ver un ejemplo en la consola que siempre se ve un poquito mejor. Pasamos ahora a la notación octal, que es la que hemos mencionado antes como la que se suele usar en servidores. Bien, los permisos de la notación octal, que es otra forma, están basados en un valor de tres dígitos en base ocho. Cada uno de esos dígitos representan los subgrupos mencionados antes. Es decir, el primer dígito va a representar los permisos de usuario. El segundo dígito va a representar los permisos de grupo. Y por último, el tercer dígito va a representar los permisos de otros. ¿Ya te ha explotado el cerebro? No te preocupes, quedamos a simplificarlo al máximo para que lo entiendas. Lo primero que tenemos que tener claro es el peso de cada bit según el permiso que representan. De esta forma, podemos decir, vamos a pasar aquí. El bit de lectura siempre va a valer cuatro. El bit de escritura va a valer dos. Y el bit de ejecución va a valer uno. Entonces, si el fichero en cada una de sus clases tiene permiso de lectura, le sumas cuatro. Si tiene permiso de escritura, le sumas dos. Y si tiene permiso de ejecución, le sumas uno. Parece que es un poquito, ¿no?, enrevesado, pero no preocuparse que se entiende fácil. ¿Cómo es el resultado final? Bueno, pues cuando vemos los permisos en la notación octal, como es este ejemplo, el 775, que es uno de los permisos más extendidos a la hora de acceder a un servidor FTP. Vale. El primer 7, como hemos dicho, pertenece a los permisos de usuario. El 7, ¿de dónde viene? Pues de sumar cuatro de lectura, dos de escritura y uno de ejecución. Cuatro más dos, seis, más uno, siete. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el usuario propietario del archivo va a poder leer, escribir y ejecutarlo. Lógico, ¿no? Si el archivo es mío y la carpeta es mía, puede hacer con él lo que yo quiera, ¿no? Vale. El segundo grupo, que es el segundo dígito, que también es un 7. ¿De qué viene ese 7? Pues igual que el anterior. Siempre va a ser la suma o de cuatro, de dos y de uno. Lectura, escritura y ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Pues igual que en el permiso de usuario, quiere decir que el grupo principal que sea el asignado para ese archivo, para esa carpeta, va a poder hacer lectura, escritura y ejecución. Es decir, todos los usuarios que pertenezcan a ese grupo van a poder hacer todas esas cosas que queremos dentro de esa carpeta o de ese fichero. ¿Vale? Y por último, el último dígito, recordad que pertenece a la sección de otros usuarios. Es decir, ni yo mismo, ni los que están en mi grupo principal. ¿Qué van a poder hacer? Es un 5. Por lo tanto, el 4 lo tiene seguro. ¿Vale? El segundo bit sería un 2. Si ya le sumáramos a ese 4 un 2, ya sería 6. Por lo tanto, se nos va. Entonces, el permiso de escritura lo obviamos. ¿Cuál nos queda? El permiso de ejecución, que es el 1. 4 más 1, 5. ¿Qué quiere decir? Que los otros usuarios van a poder leer. Es decir, si es un documento de texto, van a poder acceder a él. Y lo van a poder abrir. Pero solamente eso. No van a poder modificar ese fichero. Si lo vemos, esto da como resultado que el usuario y el grupo tendrán permisos de lectura, escritura y ejecución. Es decir, total permisos. Mientras que otros podrán leer y ejecutar, pero no escribir. Es un poquito más enrevesado. La notación octal es un poquito más enrevesada que la notación decimal. Pero bueno, es bastante... Al final, cuando te acostumbras que la suma es 4, 2 y 1, pues solamente tienes que decir, vale, pero si es 5, como he hecho yo en el último grupo, ¿no? Si es 5, el 2 no puede estar, porque 4 y 2 son 6. Ya me paso. Entonces, 4 y 1, ¿vale? Bien, pasamos ahora a los permisos especiales. ¿Qué son estos permisos especiales? Pues además de lo que hemos visto antes, en los sistemas UNIX, hay una serie de permisos especiales que se aplican a un directorio o a un grupo de ficheros. Son los permisos de setUserID, setGroupID y el bit de permisos de persistencia, o lo que se conoce normalmente como el sticky bit, ¿vale? El setUser. Si está activo, el usuario que ejecute el archivo va a tener los mismos permisos que el usuario que lo creó. Es decir, puede ser que el usuario que lo vaya a ejecutar no tenga los permisos, pero como yo le he activado el setUserID, le estoy diciendo que cualquier usuario que lo ejecute va a poder tener los mismos permisos que yo que lo he creado, ¿vale? El setGroupID suele usarse en carpetas colaborativas, es decir, carpetas que tengamos compartidas en red, para que todos los usuarios del grupo tengan los mismos permisos sobre los ficheros. Es decir, puede ser que un usuario, yo sea, por ejemplo, el creador del fichero y mi grupo principal sea, no sé, contabilidad, pero puede ser que además yo quiera darle al grupo de dirección acceso a esa carpeta. Los usuarios del grupo de dirección no van a tener como grupo principal de dirección, pero sí van a tener como grupo secundario contabilidad. Por lo tanto, si tengo el setGroupID activado, quiere decir que el usuario que tenga mi grupo, sea principal o secundario, va a tener los mismos permisos que yo, que soy el propietario del fichero. Vale. Y el setGroupID es el permiso especial que quiere decir que todos podrán leer y modificar el fichero, pero solo el propietario o root podrán eliminarlo. Es decir, voy a dejar que todas las personas de mi empresa puedan leer y modificar el archivo, pero ojo, para eliminarlo solamente lo puedo eliminar yo, que soy el creador, o root, es decir, el superusuario del sistema. Solamente o él o yo vamos a poder eliminar ese fichero. ¿Cómo podemos interpretar este tipo de permisos especiales? Pues aquí lo vemos en la anotación que vimos al principio, ¿no? En la primera, en la S, vemos que tenemos en el primer permiso, ¿no? Que es un fichero normal que tiene permiso de lectura, que tiene permiso de escritura, pero en vez de tener el de ejecución activado, que era la X, tiene una S. Eso significa que el ID de usuario, el bit de suite, está activado. ¿Vale? En el segundo grupo, vemos que tiene, el grupo tiene permiso de lectura, no tiene permiso de escritura, pero sí tiene el S, G, ID, el bit de S, G, ID activado. ¿Vale? Y por último, vemos que el sticky bit está activado. Tenemos en la R de lectura para los otros usuarios, no van a poder escribir sobre ese fichero, sobre esa carpeta, pero, como ya le pongo el sticky bit activado, no necesitan tener permiso de escritura. ¿Por qué? Porque el sticky bit lo lleva implícito que puedan escribir. Lo que no van a poder usuarios de otros grupos es eliminarlo. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues ahora que hemos terminado con la teoría, pasamos a la práctica. Nos vamos a loguear, vamos a meter nuestra contraseña, vale, y vamos a pasar al principio del todo, que era para ver la notación simbólica. Perfecto. Vamos a abrir, vamos a cerrar esto, y vamos a abrir aquí nuestra terminal. Perfecto. Recordad que cuando trabajamos con la terminal siempre tenemos que tener en cuenta nuestro directorio activo. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, cuando veamos las clases pertenecientes a comandos conoceremos ya este, que es PWD, que quiere decir Power Directory, es decir, el directorio actual donde yo estoy, pero bueno, si le doy, veo que estoy en mi carpeta personal, estoy en la carpeta barra home, barra P delgado, es decir, estoy en mi carpeta. Vale. ¿Cómo puedo ver los permisos de la notación simbólica? Pues, es sencillo, hago el comando ls-l, que esto significa lístame este directorio con detalles. Vale, pues como vemos tenemos aquí, por ejemplo, la carpeta descargas, tenemos la carpeta documentos, escritorio. Si recordáis, el primer bit nos indicaba qué significaba, qué es cada cosa que tenemos aquí. Pues si vemos descarga, documentos y escritorio, tiene una D de directorio que lo vimos en la presentación. Sin embargo, el archivo samples.destop tiene un guión, por lo tanto, nos está diciendo de que se trata de un archivo corriente. Vale, ya después pasamos a imágenes, música, plantillas, público, snap y vídeos, en los que tenemos de nuevo la D de directorio. Perfecto. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar la carpeta descargas. Vale, vamos a analizar esta carpeta solamente. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues estamos diciendo que es un directorio, que yo, que soy el usuario que lo he creado o el usuario que lo crea, tiene permisos de lectura, tiene permisos de escritura y además tiene permiso de ejecución. Los usuarios de mi grupo principal van a poder leer y van a poder ejecutar, pero no van a poder escribir. Y los otros usuarios van a poder leer y ejecutar, pero no van a poder escribir. Por regla general, estos son los permisos que se ponen por defecto en cualquier tipo de fichero de carpeta que creemos. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ahora a la anotación octal. Vamos a ver cómo se ve la anotación octal. Para ver la anotación octal no tenemos un comando específico o que sea simple como es el ls. El ls es un comando que lista el directorio y su parámetro menos l es que saque detalles. Para ver la anotación octal vamos a tener que hacer una combinación del comando stat menos c y ahora vamos a tener que ponerle esto de aquí. Por ciento a perfecto. Cerramos comillas y asterisco. Perfecto. Ahora volvemos a ver bueno, vamos a hacer una cosa para que lo tengamos claro. Vamos a poner aquí el ls menos l a ver que se ha colado eso ahí y ahora vamos a poner este debajo para que veáis que todo corresponde. Bien, vamos a volver a coger el directorio de descargas ¿vale? Hemos dicho que tenía permisos de lectura ejecución y escritura que eso era si recordamos la r valía 4 la w valía 2 y la x valía 1 4 y 2 son 6 y una son 7 perfecto aquí tenemos el 7 después para los permisos de de grupo pues tenemos activada la lectura tenemos desactivada la escritura y tenemos activada la ejecución si recordamos de nuevo la lectura era 4 la escritura es 0 porque no tiene ahora mismo ningún valor aquí añadido y aquí tiene el 1 por lo tanto 4 y 1 5 perfecto y para los permisos de otros lo mismo solamente tiene lectura y ejecución por lo tanto 4 más 0 son 4 más 1 es 5 que está aquí perfecto así es como se corresponden los permisos de en octal pero como ya digo los permisos en octal no se suelen usar en los sistemas se suele usar para servidores sobre todo en ftp etcétera etcétera para ver que permisos van a tener la gente que acceda nuestras carpetas del servidor ¿vale? es algo que se suele usar de esa de esa manera perfecto pues con eso tenemos ya visto la parte de de los permisos vamos a intentar ver ahora los permisos especiales vamos a darle a descargas como digo los permisos se pueden cambiar siempre igual por la terminal pero nosotros vamos a ver de momento de manera gráfica entonces vamos a darle a propiedades y vamos a darle a permisos ¿vale? y aquí me dice que yo propietario yo es decir porque como yo estoy viendo el usuario Pablo Delgado está viendo esta carpeta me está diciendo que yo tengo acceso para crear y eliminar archivos que el grupo que es con mi nombre tiene para acceder archivos y que otros tiene acceso a los archivos ¿vale? si yo le doy a cambiar permisos a los archivos contenidos le puedo decir para establecer los permisos de los permisos especiales que hablamos antes del sticky bit y etcétera ¿vale? con esto lo podríamos cambiar y podríamos asignarle a los usuarios y demás ¿vale? de hecho si yo le pongo aquí archivos le voy a poner lectura y escritura y le voy a decir acceder a archivos perfecto enviar ahí está perfecto pues nada con esto llegamos al final de la clase hemos visto los diferentes permisos que hay en el linux que se pueden ver de dos formas tanto en la notación simbólica como en la notación octal y que son esos de los permisos especiales que no es algo que suele ver la gente o suele escuchar normalmente son permisos especiales para administradores de sistemas y gente que quiera controlar una zona determinada en una organización o en una empresa pues nada nos vemos en el siguiente capítulo un saludo